Queridos compatriotas, hace 200 años, cuando los vecinos de la ciudad de Lima vivían los momentos previos a la declaración de nuestra independencia por el libertador don José de San Martín, es posible que un niño llamado Francisco viera, al salir de la casa, en el Girón Cayoma, en el cercado de Lima, a su padre, a don Andrés Bolognesi, camino a firmar el acta de la independencia del Perú. Años después, este niño Francisco se trasladó con toda su familia a Arequipa, donde conoció la geografía y la gente del sur y centro del Perú, y participó en importantes episodios políticos y militares de los primeros años de vida independiente de nuestro país. La señora ministra de Defensa ha dado buena cuenta de la heroica y ejemplar gesta de Francisco Bolognesi en Arica y nos ha explicado también el compromiso que ya tiene el gobierno de Transición y Emergencia con el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Además de eso, ha mencionado a todos los oficiales y suboficiales subalternos que participaron en esa heroica gesta defendiendo nuestra práctica con valentía. Ellos han escrito lo que indudablemente es uno de los capítulos de nuestra peruanidad que continuará por siempre en el libro de nuestra historia. Todos los días, 7 de junio, será recordado el sacrificio de Francisco Bolognesi, comandando otros peruanos como Julio Arias Yaragüez, Alfredo Maldonado, Alfonso Ugarte, José Joaquín Inclán, Ricardo O'Donovan, Francisco Cornejo, José Mariano Bustamante, Armando Blondet y muchos otros peruanos más, quienes derramaron su sangre en defensa del honor, en defensa de la dignidad y la libertad de todo un pueblo. La defensa de nuestro suelo patrio, nuestra soberanía y nuestra sagrada bandera, que nunca fue entregada al enemigo, me traen hoy a la memoria aquellas palabras de Roque Sáenz Peña, el militar y político argentino que combatió al lado de Francisco Bolognesi. Durante la inauguración de la Plaza Bolognesi, en 1905, Sáenz Peña preparó este fárrafo que, debido a la emoción, a la emoción que a veces nos embarga aquellas personas que respetamos y admiramos la entrega de todas otras peruanos y peruanas que luchan por nuestra patria, debido a esa emoción, Roque Sáenz Peña no pudo pronunciar su discurso, pero permítame citar lo que escribió. Pelearemos hasta quemar el último cartucho. Provocación o reto a muerte, soberbia frase de varón, con digno juramento de soldado que no concibe la vida sin el honor, ni el corazón sin altruismo, ni la palabra sin el hecho que la confirme y la ilumina, para grabarla en el bronce o en el poema, como la graba y lo consagra la inspiración nacional. Y el juramento se cumplió por el jefe y por el último de sus soldados, porque el bicolor peruano no fue arriado por la mano del vencido, sino despedazado por el plomo del vencedor. A 141 años de la inmolación de Bolognesi y sus hombres, todas y todos los peruanos estamos llamados a defender la bandera de la unidad bajo un mismo cielo. La unidad por sobre todas nuestras diferencias. Por un país que pueda derrotar a la pandemia, que pueda derrotar a la intolerancia, que pueda derrotar al pesimismo. En las difíciles circunstancias actuales, en el marco de una terrible pandemia que ha costado la vida a más de 180.000 de nuestros compatriotas, las peruanas y peruanos hemos reafirmado la fe en nuestras instituciones democráticas. Hemos acudido a las urnas para expresar nuestra voluntad soberana de elegir a quien conducirá nuestra nación a partir del Bicentenario de la Independencia. Los resultados que tenemos hasta el momento son una clarinada de alerta, un claro y firme llamado a la reconciliación y a la unidad nacional. Son un mandato imperativo para ponernos de acuerdo sobre el rumbo que tiene que tomar el Perú al iniciarse nuestro tercer siglo de vida independiente. Todos estamos llamados a defender la bandera de nuestra patria en unión y en confraternidad, respetando nuestras diferencias, sin menospreciarnos entre peruanos y peruanas, valorándonos y reconociéndonos todos como iguales. Recordemos que nuestra independencia se logró con fuerzas que luchaban bajo distintas banderas, pero que hoy tenemos una sola bandera que es de todas y todos los peruanos, que simboliza nuestra unión y que no habrá jamás en nuestro territorio bandera que nos divida. Recordemos también, es preciso decirlo, que fue la desunión lo que dejó solo a Boloñesi en el Morro de Arica y que su gesta heroica es un ejemplo de amor por la patria, de entrega a los ideales de una nación unida, una nación firme y feliz por la unión, como está grabado en la primera moneda que acuñamos en nuestra vida independiente. Recordemos además, como lo resaltó el gran Víctor Andrés Belaunde, que la guerra con Chile y la ocupación del territorio nacional generaron una crisis aún más honda que la crisis de la emancipación. En esos momentos saciagos, como compensación providencial a la catástrofe en que parecía sucumbir el Perú, se detajaron el heroísmo del ejército y de la marina del Perú, las hazañas de Grau, la resistencia de Boloñesi, el sacrificio de la juventud peruana y la heroica resistencia de Cáceres, reviviendo para el Perú los días de la gesta emancipadora. El mismo Víctor Andrés Belaunde destacó, y lo cito textualmente, la aptitud nacional para superar todas las crisis como una fuerza recóndita, pero efectiva, que palpita en el espíritu peruano y que nos hace contemplar el porvenir con aliento de esperanza. Hoy tenemos una nueva oportunidad para renovar nuestro juramento a la bandera que nos identifica como nación. Que nuestras decisiones y acciones, como el ejemplo de Boloñesi y de todas nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, nos permitan ostentar el derecho de llamarnos dignamente hijas e hijos del Perú, todos y todas bajo una misma bandera. Al igual que los hombres que acompañaron a Francisco Boloñesi en la heroica defensa de Arica, debemos dar todos, 141 años después, la misma respuesta y aceptar luchar por la unidad de nuestro país hasta el final, hasta quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! ¡Viva!